¡Al juez de la fe! 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 ¡Al juez! 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 en un escenario en el cual nos sentimos orgullosos estar Montro para toda mi gente latina yo sé que la gente aquí está lejos de la casa y esta música y esta energía es lo único que nos mantiene unidos en el exilio se podría decir yo quiero hacer un tema que dediqué y que me salió así del alma de una y lo dediqué a la ciudad de Nueva York en donde a los 12 años me hice músico profesional y ahí adelante he seguido mi carrera yo le puse por nombre Latin New York pero puede ser Latin en cualquier lugar del mundo porque se trata de eso de nosotros los latinos que estamos fuera de nuestra tierra buscando oportunidades